Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila, capítulo 7, texto 38 Savanistarite Prabhu, Kripa Avatara, Savanistarite Kare, Shaturiya Paran Traducción y significado por su divina gracia a Sebasti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Sri Chaitanya Mahaprabhu advino para liberar a todas las almas caídas, por tanto inventó muchos métodos para liberarlos de las garras de maya Significado La preocupación de la charia es mostrar misericordia hacia las almas caídas A este respecto deben tomarse en consideración Desha Kalapatra El lugar, el tiempo y el objeto Puesto que en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna Los muchachos y muchachas europeos y americanos predican juntos Gente poco inteligente critica el hecho de que se traten sin restricciones En Europa y América, muchachos y muchachas se tratan sin restricciones y tienen los mismos derechos Por tanto, no es posible separar completamente a hombres y mujeres No obstante, estamos dando un adiestramiento minucioso sobre la forma de predicar Y de hecho, todos están predicando de manera excelente Por supuesto, prohibimos muy estrictamente la vida sexual ilícita Los muchachos y muchachas que no estén casados No pueden dormir juntos ni vivir juntos Y en cada templo hay dependencias separadas para varones y mujeres Los grujastas viven fuera del templo Porque no permitimos que ni siquiera marido y mujer vivan juntos en el templo Los resultados son maravillosos Tanto hombres como mujeres predican el evangelio de Sri Chaitanya Mahaprabhu Y Sri Krishna con fuerza redoblada En este verso, las palabras Sabah, Mishdarite, Kare, Shatturi, Apara Indican que Sri Chaitanya Mahaprabhu Quería liberar a todos y cada uno Por tanto, es un principio básico El que un predicador Siga estrictamente las reglas y regulaciones establecidas en los Shastras Pero al mismo tiempo Ha de inventar un medio Por el cual la predica destinada a atraer a los caídos Pueda seguir con plena fuerza Y en el segundo